muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos más de estelar blade vale ya hemos explorado algunas cositas he hecho algunas otras cositas en yo creo que vamos a ir para esta zona al estado resultar o ir a ver los estrellos buscaré luego vamos a ir con el jefe directamente a ver si puedo bajar directo si no no se puede bajar y supongo que habrá un jefe y con una misión principal ah no puede bajar por ahí dios mía puede bajarse pero bueno no pasa nada damos la vuelta venga rdk el aún viendo el nivel un poquito dice creo que este juego podría ser gati o al menos tener nominación carita feliz es bueno el juego es bueno que vaya a estar dentro de los gotis no sé hermano no termine como sacarme de mi por normal no 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 Pero puede que sí, por novedad, porque tiene bueno, tiene muchos fans, creo que son muy raros los juegos que tienen muchos fans, pero si no hay otro juego a su nivel de ahorita, creo que sí, este año este y el Dragon Dogma me parecen los mejores que haya, que se va a presentar, parece ser un Resident Evil, pero no sabemos todavía. El Resident Evil se presenta yo creo que hasta el año que viene, porque dicen. Bueno, esto es, esto da muchas sorpresas. Una de esas nos deja una buena sorpresa. Definitivamente si me estás preguntando a quién le daría el goti al día de hoy, me lo daría 100% a Dragon Dogma. La expansión de ranura. ¡Uy! Expansión de ranura. Sé que tengo una más. Y un... ¡Uy! ¡Uy! Falta esta. Falta esta. Doble defensa. Doble defensa. Falta lo puedo con un P-D. Falta lo puedo con un P-D. Poder de ataque con salud baja. Falta que. Falta recorte de energía. Falta la carga más energía beta. cuando derrotas enemigos no me interesa daña cuando realizas tampoco es que hayan salido tantos buenos juegos aún este año RDKL Grunt dice solo el Dragon's Dogma 2 y este este poder es la polla pero para quienes saben usar el parry tienen paciencia porque es que eso de recibir 23 de daño y aumentar 15 la espada de doble filo es una doctrina muy importante para los entes por lo que resulta derrotar rápidamente experiencia de PH adicional uy cuidado que bola de PH fuerte ataque a distancia fuerte ataque como nivel 2 no se al máximo a la capacidad crea crit al daño pero tenía uno de nivel 2 no escudo vamos a ponerle penetración de escudo porque igual también necesitamos hacer algo de daño me gustaba más la otra pero voy a ponerlo agregarle conojito echarle actualmente me gusta más el de la caja es Espera, vamos a avanzar Ahí viene Tronco de teta es la que tiene mi amiga ¿Quién eres tú? Soy la Guardia Real Kiel Orcal me ha ordenado proteger las ruinas ¿Sabes que esta es un área restringida? Espera, espera, estamos aquí para hacerle un favor a Orcal Incluso así, solo puedo dejar pasar a los calificados ¿Calificados? Si logras derrotarme, te dejaré pasar Bueno, si es necesario Gracias combo a donde vas hija de puta a comer doble combo encantaron su seno no hay otra forma de escribirlo hay que pegarlo un poquito más me da risa porque le ponen la tapadera y la vieja esa prácticamente está despechugada nunca nadie ha regresado con vida pero en tu caso tengo experiencias ten cuidado ¿quieres volver a hacer la prueba? no, gracias, paso no es suficiente de ti, hermana ¿te harás algo si hago la sepulga otra vez? solo será ten cuidado ¿quieres volver a hacer la prueba? ah, sí vale, ahí nos vamos la espada dejó de funcionar de repente ¿qué? el escáner del dron tampoco funciona espera algo anda mal hay un campo de seguridad electromagnético extraño interfiriendo con el sistema debe haber nativas por aquí ah, pero puedes equiparte el dron y disparar a distancia deberíamos darle las gracias a Lily con eso alcanza entremos ¿cuál es la obra? ¿cuál es la obra? abre coño desde lejos las ruinas parecían antiguas pero por dentro son tan modernas todo esto me resulta muy extraño todo parece de épocas distintas siento lo mismo siento lo mismo siento lo mismo siento lo mismo ¿qué se ve? ya se ve el piso retrocede tienes una cuerda enfrente ay, en serio me van a poner esa pinche prueba que me cae ay, en serio no comí la ok ok no comí la no comí la no comí la no comí la odio esas barras odio esas barras por eso rodie el mapa precisamente porque no quería pasar por ahí bestia voy a tener que hacer no comí la no comí la rdkl grunt rdkl grunt bien hecho gracias me gusta esa mecánica no comí la 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 cristo no comí la no comí la rdkl grunt dice El juego se volvió un poco de Add Space justo ahora carita con ojitos felices. Sí, sí, lo primero que pensé. Dice. Vale, triángulo, círculo. Vamos, Black, queremos verte caer. Triángulo, círculo. No, que te jodan. Triángulo. Cristobal Gamer. Dice. Triángulo. Si es que siempre lo que me retrasaba en el dominio de Arle es que los pinches y litus me tosquen los golpes evitándolos. Entonces la forma más fácil era simplemente congelarlos para evitar que hagan eso. Ufadidu. Dice. Si Black dale tu público lo que quiere. Cristobal Gamer. Dice. Porque siempre te caes en todos los juegos XD. Soy muy desesperado. Cama. Está muy sensible el... Tal vez el patrón que está debajo de tus pies es una pista. Cristobal Gamer. Dice. Dice. Muy sensible o una mano que es experta en caerse XD. Rodorí Jesús. Bienvenido al árbol de Bird. Ufadidu. Dice. Excusa señor tiene que aprender de sus errores pendejos. Cállate hijo de puta. Vale está jodiendo el cable de la... Venga entre ratos que sale con una línea así medio rara. No es lo que... Está viejo. Vale. Que ando como. Que si ven preservación. Vale. Detecto una celda de fusión en ese generador. Saquémosla de ahí. RDKL Grunt. Claro. Sácala de ahí con los putos especímenes que hay aquí. Dice. Pero que bonitas piernas tiene la protagonista de este juego carita feliz. Claro. Sácala para que me enchile el jefe. ¿No? Pendejo. Tengo que eso. Y se va hacer todo. Tengo que eso. RDKL Grunt Dice Y con las gafas está aún más guapa RDKL Grunt Dice Si ya sé que parezco un simp carita horizontal llorando ¿Qué tienes malo que te gusta? No veo nada malo Ufadidu Dice Quisiera ser ese robocito y estar atrás de ella cuidándola a las espaldas Necesitamos una celda de fusión para salir de aquí Cristobal Gamer Dice Ya Black ya la cagaste no sigas XD No sigas, no seas un panel cualquiera Ufadidu Dice Fudado el Black XD Vale ¿No será que tengo que ensartar el chuzo ahí? Ufadidu Dice Lo bueno es que solo nosotros 3 XD si no ya hubiera valido Burger No, no No, no No Ufadidu Dice Black de algo te sirve los puzles de Genshin Estoy viendo de dónde voy a tener Hijo de puta Me verga, China ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ábreme la puerta! Ufadidú, dice. Oh, se nota que de algo sirve las pajas nocturnas. Esa habilidad de manos no se consigue solo cayendo. No, no, no. Estamos en compresión. La otra puerta está abierta. Uy, sí, claro. No me he dado cuenta, cabrón. Me he dado cuenta que la puerta se... ¡Ah, hijo de puta! No me he dado cuenta. No me he dado cuenta que la puerta está abierta. Un saludo. Un saludo. Az ojo. El láser está encendido, bajemos. Me extraña. 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 Para atrás, porque si no... Chao. Esto es lo que no quería yo hacer. Oh, estaban muertos. Te crees que no me di cuenta que estaban vivos, cabrón. No entiendo cuál es la idea de hacer uno más. Pero no más. No entiendo. 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 Qué pedo. Por humans. Por Christ. Listo. Para que necesito el otro... Estar los toques. Para que necesito el otro. No entiendo. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 creo que se habrá bulleado bueno, pues no sé qué pedo ¿se buggeó o qué malo? ok llegué allá, quién sabe, ¿vale? sé que se buggeó ahí está ¿sabes? ¿sabes? estamos atrapados salimos ¿sabes? no atrapalizaron los láser así recibe ni un rasguño gracioso porque no sé el juego está hecho así o cómo qué pedo no 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 Ay, mierda Ya, vale Ya entendí Realmente ya me pasé esa parte Pero para poder tocar el botón ese Estamos atrapados Atravesaron los láseres Sin recibir ni un responde No, no, no No, no No, no No, no Vale, hay un bug ahí en esa madre Sin bug porque Subí al morir nada más La contaminación sigue avanzando Es un código de seguridad Sin duda Sin duda no saldría Ya casi llegamos Buscaré otro camino Podemos tomar un desvío Podemos tomar un desvío por la ventilación Funcionó Funcionó El viento hace que sea difícil Controlar el dron No, no, no No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y me faltó una. Gracias. 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 Don't give me. Bye. Bye.